Tenemos el desagradable hecho que sucedió en la tarde del pasado jueves, donde lamentablemente un obrero de la construcción perdiera la vida aquí en la calle Castelli. Particularmente este hecho se sucedió en ocasión de que tres personas estaban realizando un zanjeo en una obra en construcción para disponer o montar la cañería de gas, ocasión en la que aparentemente los cimientos del paredón cedieron y lamentablemente cayeron sobre la persona de uno de los operarios de aproximadamente 45 años y lamentablemente producto del aplastamiento perdiera la vida en ese lamentable suceso. Allí acudió en primera instancia una ambulancia y bomberos de aquí de Cutralcó para tratar de auxiliar a la persona, lamentablemente con resultado fatal para la víctima. De esa situación también se dio cuenta a la Fiscalía Local y cumplido los trámites de rigor, el cuerpo de la persona es entregado para el sepelio a sus familiares.